Muy feliz, muy contenta de ver a Danze. Se está avanzando, que se está llenando, que se está terminando. Nosotros ya creemos que esté lista, queremos competir. Así que haber podido tener la posibilidad de visitar acá también es muy importante. Haber tenido la posibilidad de competir ya en esta oficina en un sudamericano, que se hizo en el 2014, ahora que la modifiquen, que la agranden, para que se vengan más espectadores. La verdad que todo es muy positivo, muy emocionante, muy gratificante, cómo se están realizando las cosas. Ahora se está trabajando para terminarla, después tenemos que disfrutarla en los Panamericanos y después vamos a sacarle el mejor provecho. Es un aporte y es un avance muy importante. Y eso tenemos que valorarlo, tenemos que dimensionarlo. Eso va a ser un trabajo muy bueno. ¿Te gustó? Sí, obvio que sí. Obvio que sí.